Bueno, buenas tardes. Voy a ser rápida, como le había prometido a Juanjo. Mira, todos sabéis lo que es el CIPA, el Comité Internacional de Fotogrametría y Arquitectónica, que depende del ICOMOS, que es otra agrupación internacional que trabaja sobre la documentación y el mantenimiento de patrimonio histórico y cultural. Dentro del CIPA, como veis, hay aquí en esta primera pestaña, CIPA Task Group 2. El CIPA tiene estructuradas una serie de grupos de trabajo que permiten difundir internacionalmente, o sea, es una plataforma para que seáis visibles de los trabajos que hacéis. Este grupo 2, en este momento lo dirijo yo desde, veis, CIPA Task Group 2. El nombre del grupo de trabajo es Fuentes de Código Abierto Aplicados a la Documentación y a la Difusión del Patrimonio en General, no solamente del Patrimonio Arquitectónico. Y desde el mes de septiembre, desde el último congreso del CIPA, que tuvo lugar en Praga en septiembre, el grupo lo dirijo yo desde la Universidad de Alcalá. ¿Qué es lo que pretende este grupo? Pues con este grupo lo que hemos intentado es darle visibilidad a todos los trabajos que vosotros podéis hacer. Y además es una visibilidad, como veis, que está vinculada a dos organismos internacionales muy importantes de documentación del patrimonio y que, por tanto, tiene el aval, el respaldo de estas dos importantes organizaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues, por supuesto, describir, está todo en inglés, evidentemente, describir cuál es el objetivo del grupo de trabajo. Al final es lo que os he dicho, es difundir los trabajos que vosotros, que los miembros del grupo de trabajo, vayáis desarrollando en la documentación del patrimonio. En este sentido, todos los que... No sé si lo veis, no se ve nada. Juanjo, se ve muy mal. Bueno, tenéis aquí el grupo de trabajo de Valladolid. A mí no me importa no verlo desde aquí, lo miro para atrás. Lo que hemos hecho es colgar desde esta página web todos los trabajos vuestros para que tengan... Ahora no hay nada. Ahora. Para que tengan... Se ve menos. Bueno, pues entonces ahora das control ruleta, control ruleta y lo haces todo lo grande que quieras. Así, así. Dale, dale más, dale más porque no lo veo. Vamos a ver, por ejemplo, así, fenomenal. Mirad, si nos movemos, veis que están aquí nuestros miembros de la Universidad de Valladolid, con el laboratorio de fotogrametría, veis. Y lo que hemos hecho ha sido colgar los trabajos... Rayos, por Dios, ¿qué habéis hecho ahí? ¿Qué hacéis? Bueno, lo que hemos hecho es colgar de la página web los datos de todos los equipos con los correos electrónicos, los coordinadores, los trabajos que hacen. También está la Universidad Politécnica de Valencia, veis, con Pablo, está aquí Pablo, Jorge Llopis, etc. Otros miembros del Politécnico de Milán, de la Universidad de La Coruña, de la Universidad de Málaga, de una institución de enseñanza de Madrid que se dedica al diseño interior y de moda, a la Universidad de Kieti Pescara... En fin, hay un montón de corresponsales, digamos, de miembros de este grupo de trabajo que está completamente abierto. Lo que hemos hecho ha sido contar las iniciativas de cada uno. Tenemos... No sé si al pinchar ahí ha salido mal, pero lo que está colgado de la página web es los trabajos que están desarrollando en fotogrametría en el Laboratorio de Valladolid. Por supuesto, en el Laboratorio de Valencia, todo lo que me habéis mandado. Trabajos de color, trabajos, mapas de todo tipo, levantamientos, usos del escáner láser... Todo documentado con la autoría y las diferentes herramientas que han utilizado. Entonces, ¿qué es lo que yo os ofrezco con esta página web? Os ofrezco que... Os ofrezco... Da igual, veo bien. Os ofrezco que me mandéis todo lo que queráis que tenga publicidad, que tenga difusión internacional, que tenga visibilidad. Tiene que tener relación siempre con la documentación del patrimonio. Aunque el grupo de trabajo es fuentes de código abierto aplicadas a esto, lo habitual es que las fuentes de código abierto no sean exclusivas en la documentación. Hay una parte en la que se utilizan estas fuentes y otra en la que no. Lo que os pedimos, o lo que yo os pido, y si os interesa, yo os lo recomiendo, porque como sabéis ahora ningún currículum que se precie es nada si no tiene una pequeña dosis de internacionalización, es que me mandéis lo que vosotros queráis que aparezca. Yo ahí al pinchar me quedo un poco perpleja, pero lo suyo es que hubiera aparecido los dibujos de ellos. Por eso había pinchado ahí, pero están pinchados también trabajos de aquí, de la Universidad Politécnica de aquí, de los de Málaga, de los de Milán, en fin. Hay muchos trabajos que se difunden a través de esta página web. Yo os pido que las contribuciones me las envíéis, yo las cuelgo sin ningún problema, y tenéis una plataforma para tener visibilidad internacional y lograr conectar con otros grupos, fantástica. Entonces, mi intervención era, más que nada, poner a vuestra disposición esta herramienta, este importante grupo de trabajo que, como veis, depende del CIPA y del ICOMOS, y que no desaprovechéis la oportunidad porque de momento podemos seguir manteniéndola y yo creo que a todos les viene bien. También tenemos una parte aquí, como veis, de publicaciones. ¿Veis? Trabajos. ¿Esto es vuestro? ¿Veis? Hemos colgado lo que nos han mandado y está todo perfectamente referido. Tiene trabajo tal, por el grupo tal, autores tal. O sea, quiere decir que aquí no se trata de apropiarse de nada, sino al revés, de que os sirva de plataforma de difusión de vuestro trabajo. Entonces, eso es lo que yo venía a ofreceros. Yo creo que es una ocasión estupenda que deberíais utilizar para lo que queráis. Lo que sí que os pido, que lo que me mandéis, me lo mandéis completo, quiero decir, con vuestro correo electrónico, datos de contacto, centro en el que trabajáis y en inglés. Porque si no, me toca traducirlo a mí y ahora no tengo mucho tiempo, como habéis visto. Entonces, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, que queráis que aclare, siento que se haya visto tan mal. Yo sí, Pilar. Algunos me han preguntado en qué campos trabajabas. Yo se lo he explicado malamente, pero sí lo digo porque hay gente interesada. Campos de trabajo, documentación del patrimonio a todas las escalas. Patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico, patrimonio, por ejemplo, cartográfico, patrimonio territorial. Nosotros, personalmente, en Alcalá trabajamos a escala territorial. O sea, no trabajamos, no hacemos levantamientos de arquitectura, trabajamos, como habéis podido ver, con sensores de teledetección, etc. Entonces, bases de datos, todo lo que tenga que ver con la documentación y la difusión del patrimonio. Ese es nuestro objetivo. Perfecto. Entonces, a vuestra disposición para lo que queráis. Yo creo que los correos los tenéis por ahí. Sí, por aquí debemos estar. Sí, vamos a ver. Por aquí abajo. Mirad, aquí están. ¿Veis? Ahí. Si pincháis ahí, en teoría, se abre el correo mío. Pero, bueno, es pilar.chias.uah.es. O sea, que es muy fácil. Entonces, cualquier cosa que queráis, espero encantada vuestras colaboraciones. También tenemos, como habéis visto, una página de actividades, eventos, etc. Proyectos de investigación, todo lo que queráis que se difunda, nosotros lo difundimos. Muchísimas gracias. Aplausos y lapicero. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis preguntar algo? Sí, aprovechaos y quiero preguntar algo. ¿Alguna pregunta? No, no me preguntéis nada. Entrad en la página web. Se entra a través del ZIPA. Con lo cual, no tenéis problema. Lo que no hayáis podido ver ahora, que sepáis que está disponible. Gracias. 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 Gracias.